Mi nombre es Víctor N. de Noel Ortiz Justiniano y yo trabajo, soy catedrático de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, también de Ponce y la de la UCC y trabajo como director de cirugía pediátrica en el recinto de ciencias médicas y director de cirugía pediátrica del Hospital Pediátrico Universitario y del Puerto Rico Women and Children's Hospital. Realmente yo no estaba interesado en la medicina o no sabía que la medicina, la medicina en ningún momento de mi estudio universitario al principio fue meta que yo tuviera en el camino para lograr. Mi interés era en la matemática y física donde yo hice mi major. Cogiendo electivas, hice electivas en varios campos específicamente en psicología y me encantó la psicología pediátrica y el director del departamento de psicología de la Universidad de Puerto Rico me dijo que no estudiara psicología de niños sino que estudiara psiquiatría de niños y yo le dije pero para qué si yo no quiero para eso hay que ser médico y yo no interesa ser médico y entonces él me convenció de que era tal vez una mejor solución y yo entré a la escuela de medicina en el primer verano luego del primer año el verano de primero para segundo yo fui asignado al laboratorio de investigación del departamento de cirugía y surgió lo que me imagino que surge en la mayoría de los jóvenes cuando están interesados en muchas cosas y todavía no están 100% seguros de lo que van a seguir. conocí a un grupo de investigadores, todos ellos catedráticos y residentes de cirugía trabajando en el laboratorio de investigación de cirugía y siendo que yo tenía un major en física y matemática y ese tipo de cosas pues a mí se me hizo fácil entender la cuestión racional de la investigación y ellos pues yo les caí bien, vamos a decirlo así y me dijeron mira porque tú no eres cirujano tú tienes el temple tú sabes cómo bregar con los problemas eso es una cuestión de suturar y amarrar y se interesaron en que yo siguiera cirugía y yo pensé que eso pues no sé, vamos a ver y empecé a ir al laboratorio y allí como todo conocí un gran mentor que en muchas formas tuvo que ver con mi desarrollo como profesional en mi vida que se llama o se llamó porque ya falleció el doctor Enrique Márquez Grau cirujano general cirujano pediátrico y cirujano cardiovascular y el único puertorriqueño que ha sido World Certified en las tres disciplinas quirúrgicas fue un gran mentor fue maestro mío durante mis tiempos en la escuela de medicina y en cierta forma mi camino hacia la cirugía y hacia la cirugía pediátrica me imagino como yo ahora mirando hacia atrás puedo decir que tuvieron mucho que ver con con cómo me enseñó de la vida y de pensar el doctor Enrique Márquez ha habido muchos casos en la historia de mi vida yo sé que muchos recuerdan el caso de la siamesa que fue el primer caso que se de siamesa que se separaron aquí en Puerto Rico y el único caso que ha habido hasta ahora aunque yo había estado en tres casos anteriormente durante mis estudios o mi trabajo fuera de Puerto Rico fue una gran experiencia poder unir un grupo poder hacer que funcionara el grupo poder bregar con la prensa que no fue fácil y y que los resultados fueran de excelencia como fueron en ese caso en particular estas niñas ya tienen 12 años viven en el estado de Texas y están muy bien están totalmente bien bueno ha habido un sinnúmero de casos como tal pero hay que adscribirlo a la realidad de de cómo el pensamiento quirúrgico y el manejo quirúrgico de estas entidades ha ido cambiando con el tiempo y y cómo eso se ha podido aplicar aquí en Puerto Rico y en mi en el caso que nos ocupa en mi vida personal como cirujano pediátrico uno que yo diría que que viene al caso es el manejo de los casos de pectus excavatum y carinatum lo voy a explicar en arrolla vichuelal los casos de pecho hundido y pecho de paloma Puerto Rico tiene una incidencia bien alta de niños con deformidad de la caja torácica especialmente la caja torácica anterior y ha habido eh un mejoramiento en cuanto a el tratamiento que se le da a estos niños que ya no es un tratamiento tan fuerte eh que ha hecho que los padres y los especialistas que bregan con esos niños puedan referir esos niños a los cirujanos que bregamos con esto eh desde el 1975 yo he estado operando a estos niños y he podido ver el cambio que ha ido transcurriendo a través de los años y he podido ver las diferentes mutaciones que han habido de estos casos y los hemos seguido y ahora pertenecemos a un círculo internacional con otros países eh para divulgar el manejo que ha ido surgiendo de estos casos en este momento este servidor es el único que está realizando eh día a día todos estos casos en Puerto Rico eh los de pecho hundido eh pecho de paloma y variaciones del tema y lo hacemos en equipo los únicos dos hospitales donde esto se está llevando a cabo eh semanalmente es en el hospital pediátrico universitario y este hospital que es el hospital el Children's Hospital de Bayamón de Puerto Rico Women's Children's Hospital siempre teniendo estudiantes de medicina residentes de cirugía eh con uno para que vayan aprendiendo del manejo de estos pacientes y se ha llevado al tal punto que se hacen con cirugía mínimamente invasiva casos eh de reconstrucción eh severa grande eh hay compañías eh en este caso en Puerto Rico se llama Surgical Solutions que se dedican a traer todo el equipo que tiene que ver con eso incluyendo al técnico que nos ayuda en estos casos porque hay que doblar las barras de acuerdo al tamaño del muchacho en el momento en que se está haciendo etcétera eh hay una multitud de otros casos innovadores que que se están llevando a cabo eh por ejemplo niños que nacen con atresia de esófago esto es que el esófago termina ciego en el pecho y no se reconstituye hasta bien abajo cuando ya casi se convierte en estómago y como se ha podido restablecer ese esófago sin tener que hacer las cirugías grandes que hacíamos antes que tenían una morbilidad y mortalidad más alta eh la cirugía mínimamente invasiva a nivel torácico a nivel abdominal y y fuera de estas áreas eh el niño ha cogido eh acelerado enormemente en los últimos años en Puerto Rico también eh tal vez por el estilo de vida y el la alta incidencia de obesidad han entrado en en juego otros tipos de cirugía que antes realmente eh no se veía eh ni se estaba haciendo ni se ni se sabía si estaba indicado y esas cosas pues han venido a ser de innovación han hecho que muchos jóvenes cirujanos se interesen también en la cirugía pediátrica eh realmente la cirugía pediátrica general no es otra cosa que lo que era antes la cirugía general con llevada con unas técnicas modernas en un paciente mucho más pequeño y fisiológica mente diferente al adulto eh es un reto eh pues lleva mucha disciplina y mucho tiempo de estudio eh pero es algo que da una gran satisfacción últimamente tuve un caso que fue bien bonito que me marcó desde el punto de vista emocional porque era eh un niño que nació con una enfermedad que se llama Hirschblad es la falta de células ganglionares en la pared del intestino todo su intestino grueso carecía de esas células y cuando eso sucede el intestino para decirlo en palabras comunes se tranca se cierra y solamente funcionaba hasta el intestino delgado y de ahí para adelante no funcionaba el colon no funcionaba y el tratamiento en resumen es sacarle ese colon y llevar el intestino delgado al ano y hay que hacerlo ¿verdad? usualmente bien temprano y eso pues tiene complicaciones etcétera pues 25 años hacia atrás y había operado al padre de ese niño de esa misma condición de de Hirschblad de la enfermedad de Hirschblad de todo el colon incluyendo todo el colon y ahora se había casado había tenido un hijo y al hijo le salió con el mismo problema o sea que sabemos la mitad de estos casos se pueden heredar y autosómico dominante y pues yo tuve el el gran honor por así decirlo de poderlos operar los dos y de que estén bien y cuando yo voy a cogerle la firma para a los padres del niño que operé recientemente dice usted se acuerda de mí y yo bueno no sé porque yo lo operé cuando era chiquitito de un año y me dice usted me operó hace 25 años de lo mismo y fue una cosa bien bien bonita desde el punto ellos me enviaron un montón de fotos y para ellos pues posiblemente fue la gran alegría y para mí una sorpresa alegría además el manejo de esos casos es un manejo ha sido un manejo innovador a través de los años yo opero de todo excepto neurocirugía y ortopedia y algunas cosas son de ortopedia ¿verdad? yo como cirujano general pediátrico opero de todo y de vez en cuando me zafo y opero un adulto pero la mayor parte de los casos son pues yo opero mucho cirugía torácica no cardíaca aunque digo los ductos que se llaman PDA ductos patentes arteriosos en los neonatos aquí y en el pediátrico y mucha cirugía torácica en los en los bebecitos y también en los niños con los casos de pecho hundido y y de pecho de paloma y variaciones del tema y opero de los demás apéndices vesículas lo que venga para el cirujano pediátrico general es operar apéndices vesículas eh niños que se perforan eh espontáneamente o por otras razones y el manejo de esos pacientes es colocarle líneas centrales para darle el alimento por venas en lo que recuperan operarlo de otras anomalías congénitas que pueden tener como aquellos niños que nacen con la con los intestinos por fuera que se llama gastroquisis este eh algunos niños nacen con los intestinos a mitad de curso otros nacen con los intestinos mal rotados otros nacen con quistes en los pulmones que hay que sacárselos eh otros nacen con hernia del diafragma las hernias inguinales son bien comunes y las hernias umbilicales son bien comunes eh y todos nosotros operamos mucho de eso los neonatos se operan por razones muy diferentes a las que se operan eh los niños que son preadolescentes y adolescentes los neonatos se operan mayormente por eh defectos eh que vienen ya al nacer anomalías del de de su desarrollo intrauterino y pues hay que saberla diagnosticar temprano y también tiene su su tiempo en que uno debe saber cuándo es que tiene que intervenir para tener el mejor éxito ya sea que tiene que ser en el que pueda ser en el tórax o en el abdomen o pueden ser este malformaciones eh de los linfáticos en las venas en la cara etc eh no es común por ejemplo ver apendicitis en un neonato eh ni vesícula en un neonato problema de vesícula en un neonato sin embargo en los adolescentes pues ya usted empieza a ver muchos apéndices pero si en los neonatos va a haber muchas hernias inguinales y de otros tipos eh va a haber eh algunas hernias inguinales en los preadolescentes pero menos que en el neonato entonces cuando pasa a la adolescencia va a haber otro tipo de enfermedad que caracteriza más bien el estilo de vida de estos muchachos que ya usted sabe que hoy en día pues no hacen mucho ejercicio se pasan jugando con Nintendo eh la computadora pues son expertos en eso pero no pueden correr una milla eh son gorditos entonces muchos tienen esquistes pilonidales porque están gorditos y si tienen muchos vellos eh y están siempre sentados les salen sus abscesos en en el área eh interglútea y eso se llama esquistes pilonidales y eso es bien común hoy en día y cada día eh usted llega a una oficina y puede tener un 10% de los pacientes que han sido o operados de esos que se van a operar o los vienen a ver por sala de emergencia también eh va a haber muchos pacientes con problemas de la vesícula y eso era antes eso no se veía casi eso era una condición de mujeres de 40 años por los cambios hormonales la edad etc pero ya no es así eh o sea que también hay que tener en mente que y esto lo recalco que un niño un niño no es un adulto pequeño eh por ejemplo si usted tiene una obstrucción de su de la salida del estómago y usted tiene que estar en nada por boca eh 24 horas y el niño tuviera esa misma condición energéticamente el niño gasta tres a cuatro veces más calorías que las que usted gasta por cada kilogramo de peso quiere eso decir que por cada día que usted esté en nada por boca ese niño habría estado tres días y cuando usted deja un niño en nada por boca para operarlo por la razón que fuera tiene que no tiene que dejarlo 24 horas puede dejarlo a lo mejor tres horas porque ellos viven más rápido es un ejemplo de porque porque son diferentes fisiológicamente y entonces si usted lo deja tres días ah no lo operes mañana lo operamos el lunes pues el lunes ese niño lleva ya nueve días para efectos prácticos o sea se va multiplicando por tres o por cuatro cada día y usted lo deja tres días por tres nueve o doce días o sea que son conceptos que uno tiene que tener en mente o sea si usted se va a dedicar a esto usted tiene que estar seguro que usted está listo para manejarlo inmediatamente y resolverlo inmediatamente que cada día que él esté sin comer es tres días suyos si vieron las prácticas usuales en los Estados Unidos y en realidad hay dos grupos los cirujanos que están en la vida más académica y que tienen un intensivo neonatal con quien pueden trabajar y yo tengo esa ventaja que la tengo en las dos hospitales pues podemos operar muchos neonatos prematuros a término como sea pero cuando uno no tiene eso realmente la cirugía pediátrica se convierte mayormente en una cirugía de los pre-adolescentes y los adolescentes hay las dos prácticas y va a depender mucho de quien uno tiene para que refuerce la práctica de uno si uno tiene intensivo pues uno puede también hacer un tipo de cirugía grande extensa como esa de los pectus que le hablé porque yo hay que ponerlos en intensivo después de esas operaciones si usted no tiene un intensivo pues usted no puede hacer ese tipo de cirugía aunque sepa hacerla en mi caso yo diría que está más o menos igual tal vez porque yo opero tantos casos de pectus tal vez yo opero más adolescente por ejemplo en los veranos y en los tiempos de navidad yo opero muchos adolescentes porque es el tiempo en que ellos se operan para que puedan estar fuera de la escuela por un tiempo pero cuando usted quita esas dos fechas más o menos corre el curso normal el gran vuelco innovador ha sido la cirugía mínimamente invasiva que se puede hacer en cáncer en intervenciones grandes intervenciones pequeñas eso implica menos dolor eso implica que el paciente puede volver a su casa más rápidamente etcétera son más tediosas hay un lo que se llama en inglés un learning curve una curva de aprendizaje y cuando esa curva va uno va aprendiendo es difícil comparar cosas cuando uno está en esa curva tiene que compararla cuando ya uno ha llegado al nivel en que uno es experto en esa área porque si no pues no está comparando China con China cuando yo comencé cuando yo regresé a Puerto Rico y eventualmente me volví a unir a la escuela de medicina de Puerto Rico que siempre fue mi sueño volver a Puerto Rico y establecerme en mi patria éramos dos cirujanos pediátricos board certified en la escuela de medicina el doctor Enrique Márquez Grau que fue mi maestro como le mencioné anteriormente y este servidor cuando antes de que el doctor Enrique Márquez falleciera yo pasé a ser el director de cirugía pediátrica de la escuela de medicina sucediéndole a él en la posición y yo me puse como meta el lograr o el tratar de lograr que muchachos puertorriqueños se pudieran entrenar en programas aprobados en los Estados Unidos y Canadá y pudieran regresar a Puerto Rico y que se pudiera desarrollar la cirugía pediátrica a un nivel de excelencia para todo el país al presente nosotros contamos con cuatro cirujanos pediátricos board certified cuatro los cuatro estamos en la escuela de medicina de Puerto Rico algunos trabajamos tres de ellos trabajan aquí en el Children's Hospital dos de ellos conmigo y nosotros tres trabajamos juntos en el hospital pediátrico universitario en Estados Unidos hay otros puertorriqueños que se han quedado por allá pero hay una puertorriqueña que termina ahora en la universidad de Chicago en el Children's Hospital y que viene para Puerto Rico y hay dos residentes de cirugía del hospital pediátrico del departamento de cirugía de la escuela de medicina que están ya a nivel de senior nivel senior en residencia y que están en la cuestión de solicitar para entrar y le estamos ayudando a programas aprobados en los Estados Unidos estoy 100% seguro de que las van a aceptar o sea que seríamos en algunos años somos el presente cuatro cinco en posiblemente en seis meses y en tres años siete y conmigo ocho pienso que el el mayor legado eh ha sido el poder enfocarme en entrenar o ayudar a entrenar a muchachos sobresalientes en el mundo de la cirugía general a que sigan cirugía pediátrica y consigan una residencia y vuelvan a su país a Puerto Rico eh cuando yo tomé las riendas del departamento de cirugía pediátrica en la escuela de medicina pues solamente quedábamos el doctor Markey y yo y él estuvo meses prácticamente y de ahí en adelante hemos podido crecer hasta tener eh cuatro como le dije cinco en cuestión de un par de meses más y siete en tal vez en tres años más así que siete a ocho y yo creo que eso sería mi mayor legado y poder servirle de 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 mentor a muchos de estos estudiantes para que pudieran interesarse posiblemente haya sido mi mayor legado sea que eso sea que eso sea